Hola, hola querida gente grande Este último programa del año, último sábado del año, se termina todo Un año que para nosotros fue muy pero muy importante Un año que tuvo complicaciones, un año que tuvo despedidas Porque lamentablemente algunos de nuestros compañeros dejaron de vivir Pero nos acompaña desde recuerdo El caso puntual de Carlos Saucedo del Dorado Que trabajó tanto por los adultos mayores Y lamentablemente se nos fue en muy corto tiempo Un hombre joven, de mucha voluntad, mucho talento Y además alguien que queríamos mucho y que compartió con nosotros La diplomatura de asistencia gerontológica integral Que compartimos con compañeros del Dorado, de Banda, de Iguazú De Ruiz de Montoya, de Leandro Enalem y por supuesto de Posadas Así que con ellos pasamos momentos muy pero muy lindos Muy enriquecedores Y por eso además este recuerdo Que tiene que ver con la participación activa de la gente del Dorado Que nos dio ese lindo ejemplo del Parlamento Mayor que debutó este año Queremos también compartir la entrega de los certificados De esa diplomatura que estuvimos reservando casi Hasta para despedir el año con lo mejor que nos pudo haber pasado Prepararnos para atender mejor a los adultos mayores ¡Gracias! 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 Y vamos cerrando el año con todas las actividades Dos instituciones muy queridas para nosotros que nuclean a los jubilados Tanto nacionales como provinciales tuvieron sus encuentros En Ajurepén estuvimos allí porque realizaron su cena de fin de año Y por supuesto como corresponde registramos todo lo que pasó Lo único que esperamos en nombre de la comisión directiva Es que tengan, pasen muy bien Los esperamos siempre Las puertas de esta institución están abiertas para todos Así que cuando gusten que tengan un muy buen fin de año Y un mejor año nuevo Así que gracias a todos por acompañarnos Hoy tenemos compañías muy especiales Están los miembros de la comisión directiva Están los miembros de la comisión directiva casi todos Buenas noches a todos Como bien dijo Rosy, es un placer recibirlos como siempre en esta casa Es un honor que siempre podemos compartir estos momentos juntos Disfrutar de buenos gratos momentos Así que lo mismo que le dijo Rosy, reitero en nombre de la comisión directiva Agradecerles, desearles un muy buen fin de año Y un próspero año nuevo Generalmente para fin de año de estas épocas Hacen reflexiones o balance de lo que fue todo el año Hemos tenido muchas satisfacciones durante este año Muchos reconocimientos En el anterior evento le hemos comunicado Que hemos sido declarados de interés municipal Por los hijos del gerente de la ciudad de Rosadas Y por suerte Tenemos un nuevo reconocimiento Que le va a la Rosy Del Ministerio de Desarrollo Y de la provincia Así que muchas gracias a todos Esperemos que sigamos estando juntos Y gracias, como siempre, por estar con nosotros Agradecimiento especial al Centro de Jubilados y Pensionados Acurepel Por vuestra activa participación como protagonistas En la construcción de una nueva identidad social Dejando huellas en articulación Con las propuestas de trabajo De esta subsecretaría de adultos mayores Del Ministerio de Desarrollo Social De la Mujer y la Juventud Y hoy está con nosotros Emma Sosa Que es una de las Representantes del Ministerio de Desarrollo Social Y de la nueva subsecretaria De adultos mayores Del Ministerio de Desarrollo Social Así que gracias Emma Por toda la colaboración de ella también A través del Ministerio La verdad que nuestra institución este año Tuvo mucha colaboración de ellos también Así que por supuesto Las puertas están abiertas Para todos los integrantes Tanto el Consejo Provincial De adultos mayores Del voluntariado Todos estamos acá dispuestos A servir a la comunidad Muchas gracias ¡Gracias! 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 Los chicos de Ajupaprom También tuvieron su cierre Pero juntamos dos eventos Uno en la Escuela de Música Donde mostraron todo lo que se hizo en el año Por supuesto que era tanto Que nosotros mostramos apenas una partecita Porque a la escena subieron los actores Subieron los gimnastas Subieron los coreutas Y por supuesto también Un número musical invitado especial Con esto les quiero decir Recordar Que el año que viene El Rueblón cumple 50 años Y tenemos que hacer Una gran fiesta Para celebrar Los 50 años del Rueblón En esta trayectoria Que ha iniciado hace mucho tiempo O que ha iniciado Hombres y mujeres Que pensaron en el futuro Y pensaron en ustedes Y en nosotros Sin conocernos Para que tuviéramos lugar En un tiempo De solaz De entretenimiento ¡Aquitando palmeros de tuviéramos! ¡Qué lindo a mi alma! ¡La zamba de hacer! ¡Aquitando palmeros de tuviéramos! ¡Qué lindo a mi alma! ¡La zamba de hacer! ¡Aquitando palmeros de tuviéramos! 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 Lo que una vez me prometí, que hoy mi padre con tu amor, soy de la raza guaraní, que de una vez más se caer, y eso no podría repetir, que en mi cumbre la escritura guaraní. Que en mi cumbre la escritura, en mi cumbre la escritura guaraní. La noche con sus cendrellas, nos invita a combatir, que en mi cumbre la escritura guaraní, que en mi cumbre la escritura guaraní, que en mi cumbre la escritura guaraní. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Baila, canta y salta, mueve las cadenas, y disfruta con mucha emoción. Baila, canta y salta, mueve las cadenas, y disfruta con mucha emoción. ¡Arriba esa palma! ¡Vamos a tomar la escritura! ¡Esa! 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 gracias. De esta forma queremos acertar nuestra presentación de este año. Queremos agradecer, por favor, me voy a llamar a Elena, mi esposa, que es cargada en el escuario y de y de reemplazarme en este momento que pasamos, que fue bastante difícil y nos estamos superando. Gracias a la gente de la Cuba, por entenderme. Gracias a mi María Lina, por estar siempre con nosotros y gracias a ustedes por divertirse, por compartir y como siempre, el mensaje que queremos dejar con ella que gracias a Dios, desde el 2005 que empezamos a trabajar con adultos mayores, que fue justamente en la Cuba Prom, nosotros aprendimos un montón de cosas y nos cambió la vida. Les dije que teníamos dos eventos de la Cuba Prom. El segundo fue el almuerzo de cierre de actividades. Sí, por supuesto, ahí estuvimos. Le damos muchas gracias a todos los concurrentes y le deseamos muchas felicidades en estas fiestas y un mejor año 2020. Y los esperamos para comenzar las clases nuevamente el día 2 de marzo. Previa inscripción en las dos últimas semanas de febrero. Creo que sería 17 de febrero el inicio de las inscripciones en los distintos talleres. O sea, hasta el año 2020, queridos socios. Y así damos por culminado este año. Y vuelvo a repetir, muchas felicidades a todos. Augurios de paz, prosperidad y salud. Teniendo salud tenemos todo. Y siempre volviendo la alegría de vivir en paz y en armonía con nuestros compañeros de los distintos talleres. Bye, bye. Chau. Hace un par de semanas visitamos el Centro de Jubilados Rincón de Encuentro. Ahí en la calle Dutra nos recibieron muy pero muy bien y nos contaron qué están haciendo. Tenemos muchas actividades avaladas por el PAMI y por el Consejo de Educación. También tenemos talleres y nosotros hacemos nuestras actividades, por ejemplo, la lotería y nos reunimos, hacemos comidas para vender. También, sí, festejamos los días, por ejemplo, el Día del Amigo, los días así, el Día del Padre, el Día de la Madre y todo eso. Festejamos y bueno, es un grupo muy lindo, muy lindo. ¿Cómo es? Cuando hay viajes, haremos un grupo también, pero por ahora no hay viaje. Por ahora estamos medio ausentes de viaje. Bueno, veremos que mejore la cosa. Sí, no, yo creo que sí. ¿Y qué talleres tiene? ¿De qué tipo? Bueno, acá tenemos, avalado por el PAMI, tenemos manualidades, folclores, gimnasia, yoga, yoga, memoria, lectura y memoria. Tenemos también, y bueno, después están los servicios sociales que es folclores. Servicios sociales comprenden con enfermería, pedicuría y masaje. ¿Qué tipo de servicios brindan aquí en la enfermería? Tomamos la presión arterial, colocamos inyecciones, curaciones, consultas. ¿Qué bueno es que puedan hacer este tipo de servicios? Porque también es prevención, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Vacunas también se colocan, hablando de eso. Bueno, ¿y son buenos pacientes o buenos pacientes? Excelentes, excelentes. ¿Qué decir? Excelentes. Exigentes. Excelentes. De los dos lados se hacen los masajes. O sea que son, esto nos requiere para cada pie media hora. Media hora. O sea que una hora hay que estar con el paciente para que sea. Y sale un huevito. Que tenga buen resultado. Yo le hago el menos, lógico, porque. Pero es así. Con cada pie, todo lo que sea la zona. Con el pie izquierdo sería todo lo que sea la zona. Derecha, en este caso. Sí, sí. Todo lo que sea internamente la parte derecha del paciente. Y también yo hago reflexología. También. Y masaje corporal. ¿Cuál es el fin de los masajes? Y el fin es relajante. Sí, relajante y también para mejorar, calmar dolores. ¿Cuántos socios tienen? Sí, como 60 por el año. Queremos juntar más abuelas, viste. Lo que pasa es que es un sacrificio. Abuela y abuelo. También los abuelos. Pero eso es lo que nos hace falta, varones. Es que los hombres no quieren venir a bailar. Le invitamos a los jubilados, viste. Yo me voy a San Gerardo a bailar. Y allá hay dos que quieren venir y así están. Así que para el año que vienen a lo mejor vienen. Ellos bailan. ¿Cómo se mantiene el rincón de encuentro? Ahora se tiene una cuota social. Sí. ¿En el rinfo hacemos? Tenemos la cuota social de hasta ahora hasta 60 pesos mensuales. Y todas las actividades que hay, o sea, 60 pesos pagan y gozan de todas las actividades que quieran. Cuénteme qué días funcionan y cuál es la dirección. De lunes a viernes. Toda la tarde acá, de lunes a viernes. ¿La dirección? Y acá es... Dutra 46.69. Bien. ¿Y desde las cuatro de la tarde? Sí, a partir de las tres. ¿De las tres? Folclore nosotros a las tres empezamos. Porque termina folclore y ya viene el yoga. O si no, viene otra actividad, viste. Tenemos una hora nomás, pero bailamos. Y las bailarinas se portan, se portan, se portan bien. A veces por ahí se descarrilan un poco, pero... ¿Cuánto hace que te atrapalas? Hace ya más de cuatro años que estoy en el club acá. Sí. Estábamos en otro local, ahora nos cambiamos a este local. Y siempre solemos tener así como que van y vienen los abuelos. O sea, vienen, concurren a bailar y después por ahí nos dejan por ahí. Lo que pasa es que por ahí el calor... Ahora, por ejemplo, el calor es lo que más le corre, parece. Ahora, por eso digo, este año como que estuvo muy tranquilo. Pero casi no hubo invitación así para ir a bailar a algún evento o algo así. Pero así solemos. Bueno, vemos esta artesanía muy linda. ¿Esta es la muestra del fin de año? Sí, sí. Sí, todo el año que trabajamos. Y estoy hace cinco años ya, hace que estoy con ellos. Y bueno, ahí aprendemos todo tipo de crochet. Las abuelas acompañan mucho. Ajá. Aprendieron, la mayoría sabían, pero enseguida agarraron el hilo del trabajo. ¿Han perfeccionado su trabajo? No, por lo que se ve son listos de trabajo. Son, sí. Esto es todo lo durante el año. Vio que hay cosas ya de Navidad y otras cosas que se pueden hacer durante el año. Acompañan mucho. ¿Cuántas personas participan de estos talleres? Y son diez a once más o menos. Sí, no son muchos, pero como están divididos en listos talleres, entonces... Bueno, han hecho cosas muy lindas. Algunas comenzaron sabiendo poco y nada, ¿no? Claro, acá aprenden eso. Sí, no, yo. El tejido, por ejemplo, se aprendió muchísimo acá. Este... Y de todo, de todo se aprendió, sí. Artesanía, esa artesanía. Cintura, tela. Yo, por ejemplo, hice esas chalinas. Esas son todas las profesoras del roque. Y ya me compraron y yo voy, le pido otra vez para salir en la tele. Ah, bueno, chela, lleva nomás, me decían. Ahora sí que yo voy a la mirada ahora en la tele. Bueno, muchas gracias. Bueno, ustedes. Nosotros estamos muy agradecidos. Ustedes que aparecieron, a ver si nos olvidan, ¿eh? No, le vamos a invitar otra vez, sí. Le vamos a invitar, sí, que vengan y que se acuerdan de nosotros también, ¿eh? Emilia Carneiro tiene 74 años y vive la vida de una manera muy especial, porque para ella sí que nunca está. Estamos en Garupá, frente al Bob 21. ¿Por qué vinimos ya a terminar las clases? Porque tuvimos la posibilidad de charlar con una persona que, a sus 74 años, quiere seguir estudiando. Y el año pasado apenas terminó su primaria y en el 2019 comenzó el Bob 21. Bueno, cuéntenos por qué. Fue un sueño dorado mío, de chica. Sí. Pero entre una cosa y otra no pude estudiar. Por lo tanto, bueno, entre mi hija y algunos amigos me dijeron sí. Bueno, además también mi neurólogo me dijo que tenía que aligerar mis neuronas para que la memoria mejorar y todo. Sí, la verdad que sí. Fue un gran desafío. No estás logradas. ¿La primaria en principio? Sí, primero la primaria. ¿Y qué pasó que antes no pude estudiar? Bueno, cuidaba mi mamá y después me casé. ¿Y ya no pudo? Sí, ya no. Había cosas que no había trabajado mucho, no había tiempo. ¿Tiene hijos? Tengo tres hijos. ¿Tres hijos? ¿Y qué le dijeron los hijos cuando decidió estudiar? Está feliz, está mi hija, está muy, muy contenta de ella. Ella me apoya, mis compañeritos, mis profesores, que son unos genios, son muy, tienen mucha paciencia con todos nosotros. Bueno, entonces termina la primaria y dice, bueno, hay que seguir. Sí. Bueno, eso fue para mí lo más lindo. Y son cosas logradas que yo no antes de ese tiempo logré, por ejemplo, hablar en público, que era muy tímida. Muy bien, se nota que puedo hablar bien. Bueno, y después estuve estudiando muy bien, iba bien. Y bueno, y ahora, y después el profesor me dijo que para hacer la Feria de Ciencia acepté. Ah, fue la Feria de Ciencia. Sí, en Buenos Aires, que es a nivel nacional. Sí. ¿Y fueron ustedes en persona o mandaron trabajo? No, fueron todos nosotros. Ah, está bien. Con mi, con mi, un acompañante y otra, la, ahora no me acuerdo cómo se dice. Qué linda experiencia, ¿no? No, bárbaro. Más todavía cuando yo empezaba a hacer los, los cristales. La idea que de frente a mí ya se, se crecían hermosos, ¿no? Claro. Crecían así la forma de, de mi mano, así de grandes. Qué lindo. Hice billutería con, con toda la clase de, de, de elementos, por ejemplo, de azúcar, de sal, de alumbre, de bórax, de sulfato de cobre. ¿Esas cosas ya las hacía antes o ahora? No, no, no las hice ahora. Qué bien, ¿con la espera? Ah, también aprendí, eh, buscar en Google. Ah, también. Bueno, está muy bien. Eso me ayudó muchísimo. Así que se amigó con la tecnología. Y, bueno, más o menos. Más o menos, pero maneja la computadora, se maneja con el teléfono. No, 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 pero, con el teléfono, sí, con el teléfono, todo. Ah, qué bien, qué bien. Gracias a eso pude estudiar y, 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 y todo, que a mí me dio mucha satisfacción. Qué bueno, qué bueno. Bueno, así que este año ha sido espectacular para usted. No, fue de mucho logro. Muy bien. Cosa que yo nunca creí que iba a poder hacer. Claro, claro. Aquí en mi provincia, ¿no? La tierra colorada, es muy hermosa. ¿Se fue a vivir a otro lado mucho tiempo? Y tuve 45 años en Buenos Aires. ¿45? Y, bueno, soy media, media bonaerense, media misionera. Media misionera, media misionera, una linda mezcla. Bueno, y acá de vuelta, ¿eligió vivir en Garupá o...? Sí, elegí acá porque estaba cerca de la escuela y mi hija también estudia acá, trabaja acá. Ajá. Y, bueno, me hice muchos amigos. Bueno, y el 12 de enero tenés un acontecimiento especial. Sí, mi cumpleaños, 75. Muy bien. Mi primero. Los primeros 75. Muy bien. Bueno, muchas gracias por recibirnos acá en la escuela, que hoy está ya de vacaciones. Sí, sí. Es que esto sirve para otras personas que se animen. No es difícil. Hay que asistir todo el tiempo, que si no, no se traza. Muy bien. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y feliz cumpleaños también. Muchas gracias. 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 Ya que llegamos, querida gente grande, nos viene una semana muy especial porque estamos terminando el año. Nuestro deseo del equipo de gente grande, de Lidia García, por supuesto y mío, es que ustedes tengan un muy buen final de año y que 2020 sea espectacular. Todos esperamos un gran cambio, que nuestra sociedad realmente reciba lo que de nuestros gobernantes esperan y que tengamos todos trabajo, que podamos progresar y sobre todo en cuanto a compete a nuestra atención de los adultos mayores, que los jubilados tengan una reivindicación necesaria después de cuatro años de ajuste brutal. Así que bueno, a levantar las copas para celebrar la despedida del año y nosotros nos encontramos en enero porque no nos vamos de vacaciones. Así que tengan un lindo sábado, un feliz domingo y, por supuesto, un muy buen año nuevo. Éxitos. Gracias.